¡Hola Bramalover! ¿Cómo estás? Para el video del día de hoy te cuento Instagram con Pau Florencia del canal de Urban Beauty, quien pues básicamente el fin de semana causó mucho, mucho revuelo con su nueva reseña. Bueno pues les cuento qué fue lo que sucedió el día domingo cuando ella subió su nuevo video a su canal de YouTube, donde reseñó los nuevos maquillajes de la marca Carolina Herrera. Como sabemos, bueno pues esta marca es una marca de moda y de ropa y no de maquillaje, pero desde el año pasado, bueno pues empezó a incursionar en este ámbito. Sin embargo, bueno pues este maquillaje no había llegado a México, de hecho todavía no llega, llega hasta la próxima semana o sí, creo que es la próxima semana, llega en el mes de diciembre, ¿no? Y bueno pues, ¿qué fue lo que sucedió con esta reseña? Resulta que Pau Florencia del canal de Urban Beauty, bueno pues hizo la reseña, como cualquier otra del mundo del maquillaje, estaba súper emocionada porque bueno, fue de las pocas o creo que fue la única que hizo esta reseña para México, tanto así que bueno pues le mandaron un paquete de PR, pero hubo mucho, pero mucho drama con el tema de los labiales, ya que bueno pues estos fueron 36 labiales y algunos eran en mate, algunos con shimmer o algunos luminosos y los otros eran como puro gloss, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno pues empieza haciendo la reseña de los otros productos, los polvos compactos y todo esto y hace la reseña de lo que son los labiales y muestra la marca tan innovadora y el cambio que quieren hacer en el mundo del maquillaje como un tipo meterle moda también. Ya que todos los labiales, bueno pues los puedes customizar, le puedes poner diferentes tapas y los puedes elegir a tu forma y de hecho el labial tiene hasta una modalidad para ponértelo como collar, o sea, algo sí muy innovador, no sé si en la práctica sea algo que sí utilices, pero bueno pues la idea es algo diferente a lo que ya hay en el mundo del maquillaje y eso bueno pues se agradece, ¿no? Entonces bueno pues en este video reseña pues estaba muy emocionada porque como les digo es de las pocas que tuvo acceso a esta marca o a esta caja de PR y como les digo cuando empezó a reseñar los 36 labiales, hizo dos comentarios que todo el mundo nos quedamos en shock y nos quedamos de ¿por qué? ¿qué pasó? cuéntenos, ¿no? Entonces aquí les dejo el clip del video. En la barrita el CH y por tema y calidad de higiene voy a tener mi espatulita aquí y voy a rascarle un poquito que es la cantidad que voy a utilizar porque VX estos me los dio la marca, estos no son míos, me los prestaron justamente para poderles hacer reseña, entonces voy a tomar la cantidad que creo que va a ser la necesaria para cubrir súper bien mis labios y que puedan ver la tonalidad. Nada, pero estarme desmaquillando cada vez, estar limpiando mi brochita cada vez y también claramente la espatulita que esté utilizando para que sea una forma más higiénica ya que estos no son mis lipsticks, están haciendo que este video me cueste la vida. Y bueno después de estos dos comentarios de labiales prestados como caja de PR y a pesar de toda esta situación de la contingencia y de la pandemia, bueno pues porque le están prestando los labiales y no se los están regalando si le están eligiendo para ser una persona que pues reseñe esta marca porque pues al final de cuentas es una marca que no trabaja con influencers y en este caso que ya le eligieron porque no se lo regalaron y aparte bueno pues el hecho de que ya los haya usado, regresarlos, o sea como que, no sé, a muchos nos explotó la cabeza y fue por qué, o sea por qué se los prestaron y por qué no se lo regalaron. No es una marca pequeña como que no pueda permitirse regalarle 36 labiales, ¿no? Entonces pues todo el mundo empezó a comentar esta situación en los comentarios, una por el tema de la pandemia y de que bueno pues no es muy sano regresar estos labiales y otra por qué no se lo regalaron, ¿no? Entonces aquí les dejo algunos de los comentarios. Y que solo eran prestados pensé, ¡qué codos! Pero cuando vi los precios lo entendí, jeje, me gustó la reseña ya que sería un producto de colección súper versátil. A mí sí me parece antihigiénico a menos que hayas desinfectado con amonio cuatenario o con algo fuerte. Entiendo y agradezco tu enorme esfuerzo de enseñarnos la gran variedad de colores, pero por tu bienestar yo hubiera preferido un look con tu labial favorito, usando los productos que te regalaron y ya. Así nos motivas a comprar. Es un secreto a voces que Carolina Herrera no trabaja con influencers, por eso Pau hace énfasis en que fue la única beauty blogger invitada al evento, así que dudo mucho que haya paquetes de PR para las influencers, a menos que lo reconsidere después de los comentarios de este video y por ende no le veo nada en malo a que Pau haya pedido en préstamo los labiales para realizar la reseña. Pau, aunque tú hayas pedido prestados los labiales, ellos deberían de regalarte muestras o minis en caso de no poder regalarte los full size. Me extraña de ti que aceptaras productos usados. Es la primera vez que veo que una marca presta labiales. Ah, en mi opinión, qué mal gusto. Pau, me gusta tu contenido, pero al pedir cosas prestadas, no, por favor. Me pareció raro y de mal gusto que Carolina Herrera no te regalara los labiales, pero te veo y escucho tan emocionada que puede que no te des cuenta de ese detalle. Tampoco negaré que me parecen hermosos los labiales originales y muy elegantes. ¿Sabes cuál va a ser el costo de los labiales? Qué terrible que tengas que haber pedido prestados los labiales. Por favor, por toda una marca de alta gama que no haya enviado una caja de PR como se debe. No me parecen. Hasta marcas más accesibles como Colourpop envían las colecciones completas para hacer reseña. Me parece que en lugar de hacer quedar bien a la marca fue todo lo contrario. Y bueno, después de todo este revuelo que se armó en su caja de comentarios porque de verdad cada dos comentarios eran acerca de esta situación. No tanto del polvo, no tanto de lo innovador de la marca, ni mucho menos eran acerca de esto. La Fioria, yo sé que hace mucho no platicamos por aquí. He estado un poco desconectada, disfrutando mucho mis amigas. Sí les he subido historias de pedacitos, pero las he disfrutado como nunca hemos platicado, como hace mucho no. Y paso por aquí porque quiero tocar un punto y último video del video de ayer que estoy viendo los comentarios en YouTube, apenas me estoy poniendo el día, que están mortificados, muy preocupados por el tema que la marca me prestó todos los lipsticks, los 36 lipsticks. ¿Cómo es posible que en temas ahorita COVID y cómo el préstamo? A ver, vamos a tocar varios puntos acerca de eso porque siento que lo están magnificando a un grado que ni siquiera tienen la información necesaria. Nada, como les dije en el video, no fue una colaboración. Fue una idea que se me ocurrió a mí. Yo tengo el contacto con la marca. Era una reseña que yo quería hacer y yo decidí escribirle a la marca para que me los prestara. Ahora, la marca confía mucho en mí, sabe mi forma de empujar, sabe lo higiénica que soy. Tanto que en el video les estuve enseñando que cada vez que utilizaba un lipstick, por eso también fue eterno, limpiaba yo mi espátula, la desinfectaba y nunca estuvo la bala en contacto con mis labios. Si se puede pensar, así ha sido toda la vida. Tú vas a MAC, te prueban un lipstick y lo agarran de la barra. Nunca te lo ponen directamente. También ha sido toda la vida cuando un maquillista, cuando tú lo contratas, así lo hacen. Agarran la espátula, lo ponen con brocha por higiene. Se ha venido haciendo toda la vida y yo lo hice de esa forma. Y la verdad, no necesito esos tonos que ni siquiera voy a utilizar. Entonces, de repente, tengo comentarios que se contradicen. Me dicen, ay, sí, ¿por qué no te regalaron todos? ¿Qué codos? Y luego tengo los otros de, pago, ¿qué haces con todo lo que te regalaron si ni siquiera lo vas a usar? Entonces, ya no sabes cómo hacerle. Claramente no puedes quedar bien con todo mundo. Todo mundo tiene su opinión y está bien. También es válida. Pero sí quería aclararlo muchísimo, esas dos cositas. El tema de la higiene y el tema del préstamo. Ya aclarado esto, bueno, ya podemos seguir. Está bien. Es muy válido también todos los comentarios. Nada más yo también quería darles mi punto de vista y finalizar con este tema porque siguen y siguen los comentarios. Y yo creo que seguirán. No pasa nada. Nada más sí quería aclararlo con la gente que es mi comunidad y la gente que realmente me importa que tenga toda la información. Así que voy a disfrutar mi último día con mis amigas. Vamos a ir al Beach Club y en un ratito nos vemos y seguimos. Entonces, bueno, pues Pau Florencia se dio cuenta de esta situación y el día de hoy por la mañana subió estas Insta Stories. Y bueno, después de ver esta situación y esta explicación de Pau, pues hasta cierto punto sí, o sea, tiene lógica el tema o el punto que tocó de que nadie necesita 36 labiales que igual ni va a utilizar en su colección de maquillaje. Eso me queda totalmente claro y es verdad. O sea, por ejemplo, a Ross y McMichael que le mandan absolutamente todo. Bueno, pues muchos se echan a perder en su cajón o los tiene que estar regalando o este tipo de cosas. Y por ese lado entiendo que, bueno, pues los prestaron para términos de la reseña, después los regresó para una persona que le pudiera dar un mejor uso o una tienda que le pudiera dar un mejor uso. Y esto en un tiempo normal, pues al final de cuentas no sería criticable ni mucho menos, porque hace como uno o dos años salió, cuando salió la nueva base de Murphy, también eran 38 tonos, una cosa así, y les mandaron a los influencers, bueno, pues toda la caja de las bases y eran 38 tonos que obviamente no iban a necesitar, pero les dieron una guía de una mensajería, no me acuerdo cuál, para que regresaran las bases que no iban a utilizar y estas donarlas a un shelter, que es como una caridad en Estados Unidos, para pues algunas mujeres que sí se quisieran maquillar o que le fueran a dar un mejor uso. Y la verdad es que esa decisión de Murphy en ese momento, pues fue muy aplaudida. Sin embargo, bueno, pues no teníamos una pandemia encima y las medidas de sanitización y de seguridad no estaban como están. Ahora, no con esto quiero decir que Pau Florencia, bueno, pues no haya acatado las medidas de seguridad ni haya limpiado los envases, porque la verdad es que se ve que es súper, pero súper pulcra en este tipo de situaciones. Entonces, la verdad es que, o sea, se le veía ya en los últimos labiales, se le veía la cara de, es en serio, o sea, 36 labiales y cada uno agarrándola con una espátula y cada uno limpiando la brocha, o sea, sí, ha de haber sido un martirio. Pero bueno, pues al final de cuentas fueron prestados, bajo esa condición se los dieron para que pudiera hacer la reseña, ella la aceptó y pues paremosle de contar, ¿no? Respecto a la marca, la verdad es que me pareció pésimo, pero pésima la decisión de solamente prestarle los labiales a Pau, porque como les digo, se los pudieron haber regalado, es una marca muy grande que, bueno, genera millones de pesos. Y por el otro lado, pues al final de cuentas, al tú tener una empresa de ese tipo, todo lo que gastes en publicidad, en VR y en este tipo de situaciones, bueno, pues al final de cuentas la estás deduciendo de impuestos. Entonces no veo el por qué no le pudieron dar estos 36 labiales a ella, los fuese usar o no, porque pues al final de cuentas esto lo deduces de impuestos, o al menos en las leyes mexicanas así es como funciona. Entonces no le veo el caso. El único caso que le podría haber es el hecho de que la marca es como muy selecta y no cualquiera tiene acceso a ella. Al final de cuentas, bueno, pues los labiales sí son muy caros, 960 pesos un labial, la verdad es que yo no lo gastaría, de hecho no lo gasto y menos en un labial. Igual en una paleta de sombras de alta gama eso sí lo gasto, pero en un labial no gasto esa cantidad, de verdad que no lo hago, ¿no? Habrá gente que sí, habrá gente que no. Y también tomemos en cuenta que Pau, bueno, pues va a un segmento de high-end, bien, porque pues al final de cuentas es el tipo de maquillaje que ella utiliza. Entonces, bueno, pues el haberla elegido, porque cualquiera me podría decir, bueno, pues ella lo pidió, ¿no? Pues sí, pero una cosa es que lo pidas y otra cosa es que te lo den, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas la marca sí la eligió a ella para que hiciera esa reseña, ¿no? Pero bueno, como siempre les digo, esta es mi opinión, por favor déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, bueno, mucho más drama.